De entre los 3.600 grados que ahora mismo se ofrecen en España, ¿cuál es la mejor titulación? La respuesta seguramente dependerá de cada persona, pero si lo que te interesa es la informática, los computadores, el internet de las cosas, la ciberseguridad, las redes, la respuesta es muy evidente. Ingeniería de computadores en la Universidad Politécnica de Madrid. No solamente es la ingeniería del área informática con la mayor empleabilidad, sino que en toda España es la titulación que ocupa el tercer puesto en valoración por los empleadores y el nivel de ingresos. Pero, ¿qué es exactamente ingeniería de computadores? ¿Qué es lo que voy a aprender en estos cuatro años que me esperan por delante? Vamos a verlo. Tradicionalmente se ha dicho que la ingeniería de computadores es la especialidad de la informática que une las ciencias de la computación con la ingeniería electrónica. Pero, ¿qué son esas cosas? ¿Qué es cada parte? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Las ciencias de la computación es lo que coloquialmente todo el mundo entiende por informática. La programación, los algoritmos de computación... En aulas como esta del Centro de Informática y Comunicaciones, nuestros alumnos del grado en Ingeniería de Computadores aprenden hasta 10 lenguajes de programación distintos, con los cuales pueden desarrollar aplicaciones móviles, de escritorio, virus informáticos... En general, cualquier tipo de solución con la que poder abordar los problemas del día a día de la industria y la sociedad. Por otro lado, la ingeniería electrónica se encarga de la fabricación de las piezas físicas, desde brazos robóticos, circuitería impresa, como esta que podemos tener aquí, drones, coches autónomos, vehículos militares... Todo tipo de elementos móviles y de electrónica. Pero nuestros alumnos para nada aprenden estos conceptos de manera teórica. De hecho, en laboratorio como este en el que nos encontramos, el laboratorio de sistemas empotrados, nuestros alumnos pueden preparar, diseñar y validar sus sistemas y sus circuitos, hasta llegar a construir elementos como, por ejemplo, este robot similar a los rover espaciales que encontramos hoy en día en misiones internacionales. Pero nuestros estudiantes no solamente validan o diseñan sus propios circuitos y dispositivos, también los fabrican, por ejemplo, en esta ampliación del laboratorio de sistemas empotrados, donde contamos con elementos como soldadoras superficiales o impresoras 3D de tipo laboratorio de fabricación, para que puedan construir sus propias placas de dispositivo, circuitos programables, ordenadores personales y cualquier otro elemento que ellos puedan emplear como proyecto de asignatura o proyecto final de estudios. Incluso es posible que ellos diseñen sus propios circuitos mediante inmersión química. Y por supuesto, también se cubren aspectos de domótica, robótica y sistemas inteligentes, como podemos ver en estos proyectos que tenemos aquí. Un parking a escala con reconocimiento inteligente de matrículas y un sistema domótico para controlar las condiciones de riego de vegetación. Todo ello, proyectos que han desarrollado nuestros estudiantes aquí, en el laboratorio de microelectrónica. Y nuestros alumnos de primer curso. ¿Solamente pueden utilizar estos laboratorios los alumnos que ya están terminando? Para nada. Nuestros alumnos de primer curso en laboratorios como este, de fundamentos de computadores, realizan montajes utilizando chips digitales que dan lugar a sistemas muy similares a los que encontramos, por ejemplo, en los PCs convencionales. Pero ni siquiera en las clases teóricas, que las hay, nuestros alumnos vienen únicamente a tomar apuntes. De hecho, aunque lo que estás viendo pienses que es nada más que la pantalla de un PC, es la retransmisión en vivo desde una de nuestras aulas con pizarra. En estas aulas, nuestros alumnos disponen de PCs individuales, donde pueden comprobar in situ los conceptos que día a día se van enseñando. De hecho, las metodologías de aprendizaje que se emplean en el aula nunca están basadas únicamente en clase magistral y tomar apuntes. Tenemos metodologías de aprendizaje basadas en proyectos o de aprendizaje servicio, donde, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden ir a una empresa para diseñar y validar una solución en un entorno exactamente idéntico al que encontrarán en su futuro profesional. Para aquellas materias de mayor complejidad, en el grado en Ingeniería de Computadores contamos con laboratorios específicos como este, el Uniper Networking Lab. Trata de un laboratorio con una configuración muy especial, con hasta tres pantallas distintas que permite que nuestros estudiantes visualicen cómo los sistemas se interconectan y comunican. Es un laboratorio donde ellos van a aprender no solamente las técnicas de protección en informática, sino también cómo poder realizar esos ataques que hoy en día son tan populares, virus informáticos, robos de identidad, espionaje. El laboratorio cuenta además con unos PCs muy particulares, ya que tienen hasta tres conexiones de red independientes que se pueden mantener de forma paralela, lo cual permite que los estudiantes realicen ataques de manera controlada, para lo cual en las paredes tenemos montada también una red de soporte, que además finaliza en un centro de datos en pequeña escala, en el cual los estudiantes pueden realizar prácticas de forma similar a como se haría en un entorno real, por ejemplo en un centro de datos bancario o en una tienda online. Pero el grado en Ingeniería de Computadores está en constante evolución. Nos encontramos en un segundo Juniper Networking Lab, donde hemos incorporado una novedosa infraestructura de red, que sería el equivalente profesional a un centro de datos con más de 200 servidores. Nuestros estudiantes aprenderán a programar y administrar esta infraestructura en una de las asignaturas de más reciente implantación. Y además de todo esto, nuestros alumnos disfrutan de una vida universitaria extraordinaria. Estudiantes de cualquier curso tienen acceso a nuestro estudio de radio. Y además, en la planta baja del edificio encuentran multitud de asociaciones en la que los alumnos se agrupan y reúnen para disfrutar de aficiones conjuntas, como pueda ser cine, juegos, temas tecnológicos. Incluso si tienes una vocación más colaborativa y te apetece aportar tus ideas a la universidad, tienes a tu disposición la delegación de alumnos. También contamos con servicios como Bicimad o incluso un completo gimnasio equipado con todo tipo de maquinaria y pistas que puedes utilizar, eso sí, previa inscripción. Ingeniería de computadores requiere de unas infraestructuras tan costosas y tan específicas que a día de hoy no se consiguen formar más de 100 egresados en toda España. Eso hace que nuestros alumnos sean muy demandados por las empresas y que prácticamente incluso antes de finalizar la titulación consigamos el pleno empleo. Y así terminamos en el mismo sitio donde empezamos, en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, donde espero poder saludarte en persona cuando el próximo septiembre empieces tus estudios en Ingeniería de Computadores. Ingeniería de la Escuela Técnica